En este vídeo te voy a revelar 10 gastos que mantienen pobre a mucha gente. Todos son muy importantes, pero para mí los más dañinos son los tres últimos. Así pues, estate muy atento y verifica sobre todo que no los tengas y en caso de tenerlos, mira de erradicarlos por completo. Pero antes de nada, asegúrate de suscribirte para que no te pierdas nada, ningún contenido de todo lo que tengo programado compartir contigo en los próximos vídeos. Y también activa las notificaciones y dale a la campanita para que te pueda avisar cuando tengas otro vídeo a tu disposición. Ah, y también, si estás mirando este vídeo desde Facebook o desde Instagram, dale al botón de seguir. Así pues, sígueme por favor. Hola, ya me conoces. Soy José Castro, mentor financiero, emprendedor inversor y también soy el autor de esta saga, de la saga de Objetivo o Riqueza, que es la guía maestra que está transformando la vida económica de muchísimas personas y espero y deseo que muy pronto pueda ser también la tuya propia. Bueno, pues hoy te voy a hablar de gastos, de gastos que son muy dañinos y que empobrecen a mucha gente que los están padeciendo. Evidentemente, tú y yo ya sabemos de que el hecho de controlar los gastos es muy necesario, pero no es suficiente para conseguir la prosperidad. Hacen falta más cosas, hacen falta, evidentemente, ganar más, ahorrar más, invertir mejor. Ahora bien, si lo que hacemos es intentar no tener los gastos que te voy a decir a continuación, ya es un gran paso adelante. Por tanto, estate atento, apunta con papel y boli los gastos y, sobre todo, verifica de que uno a uno tú no los tengas y, en caso de tenerlos, comprometete a erradicarlos por completo de tu vida económica. Bueno, pues vamos con el primero de ellos. El primer gasto que te quiero comentar, que lógicamente es un gasto dañino, es el hecho de comprar para aparentar. O sea, comprar para aparentar, es decir, tú no tienes que aparentar, tú tienes que ser. No intentes agradar a la gente, te tienes que agradar a ti. Tienes que comprar para ti, no para el que dirán. Por tanto, no miras de comprar cosas caras si no te las puedes permitir por el hecho de qué pensarán los demás. Es una tontería, tú tienes que tener claro lo que tú quieres, lo que tú puedes y hacerlo por ti, pero no por los demás. La idea es que tú tengas la inspiración o la aspiración de poder ser una persona rica, pero no aparentarse rica, que es muy diferente. Por tanto, primer consejo, no compres para aparentar, compra para ser, es lo más importante. Segundo gasto que también tienes que tener muy en cuenta, no compres de rebajas solo por el descuento. Hay gente que va de rebajas para conseguir chollos, para conseguir promociones, para conseguir un gran descuento. Eso es una pérdida de tiempo, sobre todo también de dinero. Conozco gente de que se compra ropa y la deja en el armario incluso con la etiqueta apuesta y no se la pone, no se la pone. ¿Por qué? Porque la gente compra por impulso aquello que de vista le apetece comprar, pensándose que realmente es un gran descuento lo que va a conseguir, pero bueno, si no lo utilizas, si no te lo pones, ¿para qué te sirve? Por tanto, no compres por impulso, no compres solo con la mirada, con el foco puesto en el descuento, en la rebaja o en la promoción, sino compra aquello que realmente necesites. Yo a veces lo que hago incluso cuando tengo que comprar algo de cierta cuantía, pues me paro un tiempo a pensar, me paro 24 horas o incluso 48 horas para ver si realmente aquello pues me va a ser de utilidad, me va a gustar o no. ¿Cuánta gente compra cosas y luego resulta de que ya no se la pone porque ya no le agrada, no le gusta? Bueno, pues hay que evitarlo. No compres por la rebaja, compra por la utilidad. ¿Vale? Venga, tercer gasto que también tienes que tener muy en cuenta. No compres aquello que realmente sea el último modelo o la última versión de todo. Por ejemplo, hay personas que se cambian constantemente el teléfono móvil o el coche. ¿Por qué? Porque buscan la última versión, el último modelo de todo. Quieren estar a la última moda. No hace falta. Yo diría que, oye, si tú tienes el iPhone 24, si sale el 25, bueno, pues y el tuyo lleva un año y medio y funcione perfectamente, pues a lo mejor no hace falta que te lo cambies, ¿no? Porque te da utilidad, la prestación es correcta. Por tanto, únicamente te cambian las cosas cuando realmente lo necesites, cuando realmente aquello ya no funcione, cuando realmente las prestaciones ya sean tan bajas comparadas con la nueva versión que ya te saca cuenta cambiarlo, ¿no? Pero no quieras ir siempre a la última, el último modelo, ir al último grito de todo porque vas a gastar también mucho dinero en compras innecesarias, ¿vale? Bueno, pues eso sería el tercero. Vamos con el cuarto, sería evita comprar cosas a crédito. Piensa de que yo tengo una frase que me gustaría que te la puedas grabar, digamos, a fuego. Y la frase es la siguiente. Primero es el flujo y luego es el lujo. ¿Qué quiere decir eso de primero es el flujo y luego es el lujo? Bueno, pues que tú tienes que comprar cosas, caprichos, siempre y cuando tengas dinero, tengas el flujo previo de dinero para poderlo comprar. Pero nunca te tienes que endeudar para comprar caprichos, ni consumos banales, ni lujos. Por tanto, o tienes dinero o no tienes dinero. Si tienes el dinero te lo compras, pero si no, no te endeudes. ¿Por qué? Porque si no vas a pagar el gusto y las ganas por tener algo que todavía no tienes, digamos, el poder adquisitivo para tenerlo. Bueno, vas a pagar intereses y comisiones, te vas a gastar mucho dinero en ese tipo de gastos solo por anticipar algo que si tú ahorras ya lo tendrás más adelante. Pero no intentes, digamos, suplir una carencia a través de comprarte un capricho financiándolo a plazos. Por tanto, yo te animo a que te deshaga de los créditos, a que no utilices el fraccionamiento de las tarjetas, porque si no vas a pagar muchos intereses, incluso según cómo, pues vas a pagar hasta el doble de aquello que realmente vale lo que vas a comprar. Por tanto, recuerda, primero es el flujo y luego es el lujo. No compres cosas a crédito. Vamos con el siguiente gasto que tienes que eliminar. Tienes que evitar comprar aquello que sea de poca utilidad o que uses poco. Básicamente son cacharros o cosas o electrodomésticos que realmente se usan muy poco. Asegúrate de que aquello que vas a comprar realmente tiene una utilidad. Le vas a dar un provecho porque si realmente lo vas a utilizar poco o nada, vas a tirar el dinero. Mira, el otro día me quedé de piedra, pero es que de piedra, cuando en un blog vi un artículo que ponía de que en el mundo hay más de 600 taladros. Un taladro es aquella máquina herramienta que se utiliza para hacer agujeros en una pared. Bueno, pues hay más de 600 millones de taladros, los cuales tienen una vida útil estimada de 12 a 15 años. De 12 a 15 años, evidentemente, son máquinas que duran mucho, ¿no? Pero ¿tú sabes cuál es el promedio de utilidad que tienen esos taladros? ¿Me lo podrías decir? ¿Lo podrías calcular? Bueno, pues el artículo ponía de que en toda la vida útil se utilizan en promedio 13 minutos. Es decir, la gente compra taladros y en 15 años que tiene su vida útil, únicamente el taladro se utilizan 13 minutos. Lo cual es, me dio mucho que pensar, ¿no? Es decir, qué barbaridad, estamos comprando cosas que realmente a lo mejor podría haber alguna otra alternativa. No lo sé, o mejor lo alquilo o que alguien me lo preste, ¿no? Pero a veces compramos cosas que realmente se aprovechan muy poco, ¿no? Y ese es un ejemplo de ellos, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, bueno, es que me pongo los nervios solo de pensar tener el coche en el garaje, pues no sé, en 95% del tiempo, ¿no? Hay gente que a lo mejor se gasta 30.000 euros en un coche y lo tiene en el garaje y únicamente lo coge el fin de semana, nada más. Con lo cual dices, oye, a lo mejor saldría más a cuenta ir de fin de semana en limusina. Bueno, es una exageración, ¿no? Pero básicamente te lo comento para que lo pienses, para que lo tengas en cuenta, ¿no? ¿Cuántas cosas compramos que realmente nos aportan muy poca utilidad o muy poco uso? Bueno, pues el siguiente gasto que también tienes que evitar a toda costa sería el número 6. Sería los seguros innecesarios. Mira, pienso una cosa. Los seguros están prácticamente para no utilizarlos nunca. ¿Por qué? Porque nos tienen que dar cobertura, nos tienen que dar protección de aquello que realmente tiene mucho valor. Mucho valor. Por ejemplo, tenemos que asegurar nuestra vida, nuestra salud o quizás nuestra vivienda. Pero pocas cosas más. Es decir, lo que no tiene sentido es asegurar cosas banales, cosas que tengan poca enjundia, que sean de poca cuantía. Ya me entiendes. Por ejemplo, no sé, asegurar un teléfono móvil es que no tiene sentido porque es que prácticamente ¿para qué vas a asegurarlo? Es decir, no, no, no. No te compensa, vas a pagar mucha más prima del seguro que otra cosa. O por ejemplo, asegurar un viaje o un vuelo low cost. Tampoco no tiene sentido. Vas a pagar una prima estratosférica por la cobertura que te va a ofrecer. Por tanto, el hecho de que a ti te ofrezcan asegurar cosas pequeñas, banales, de poca cuantía o ampliar la garantía de algunas compras, piénsetelo bien, mejor que no. ¿Por qué? Porque vas a tirar el dinero. Ese sería el gasto número 6 a reducir o a eliminar. Y el siguiente gasto sería el hecho de desayunar siempre fuera de casa. Es un gasto que también es común en mucha gente y ahí tienes que valorar la comodidad que te representa desayunar siempre en el bar. En lugar de preparártelo en casa o incluso desayunar en casa. Por tanto, tienes que valorarlo muy bien y calcular cuánto es esa comodidad. Yo ya entiendo de que hayan personas que por los motivos que sea tengan que comer siempre fuera de casa. Bueno, comer fuera de casa se entiende, pero desayunar eso se puede hacer en casa tranquilamente. O al menos te preparas, no sé, el bocadillo en casa o lo que sea y te lo comes en el trabajo. Por tanto, evita también desayunar siempre fuera de casa o al menos calcula lo que te va a costar esa comodidad. Bueno, pues ese sería ese gasto a eliminar. Y los siguientes, el octavo y el noveno, son gastos que no solo atentan contra nuestro bolsillo, contra nuestra cartera, sino que incluso atentan contra nuestra salud, con lo cual todavía es peor. Y me refiero al hábito de fumar, es decir, tienes que evitar el hecho de fumar o el tabaco. En promedio, la gente fumadora se gasta un paquete de cigarrillos al día. Básicamente, hay gente que a lo mejor fuma dos paquetes, pero hay gente que a lo mejor fuma medio paquete. Pero en general, en promedio, hay estudios que indican de que la gente fumadora consume un paquete de cigarrillos al día. ¿Tú sabes lo que eso representa? Vale cinco euros al día. Un paquete de cigarrillos que contándolo cada mes son 150 euros, con lo cual es mucho dinero. Hay gente que no llega a final de mes, pero en cambio se gasta 150 euros al mes solo en fumar. Con lo cual, pues bueno, pues es mucha cantidad, ¿no? Pero todavía es peor si te digo de que haciendo el cómputo en 40 años de lo que tú gastas en fumar, si es un paquete al día, eso representaría en euros, siéntate bien, casi medio millón de euros. Es decir, el hecho de coger cinco euros cada día y invertirlos en una inversión del mercado de valores normal y corriente, eso nos daría al cabo de 40 años del orden de casi medio millón de euros, con lo cual es una bestialidad. Por tanto, mira tú las ganas de fumar lo que representa, digamos, a la hora de acumular capital y dinero. Por tanto, tienes que tener eso muy en cuenta. Y evidentemente el fumar no solo te está destrozando tu cartera, tu bolsillo, sino que también te está destruyendo tu salud, que es lo más importante que tenemos, ¿no? Y todavía peor, también te está vulnerando tu autoestima. ¿Por qué? Porque la gente que a lo mejor quiere dejar de fumar y no puede, pues claro, se siente muy mal. Su autoestima la tiene por los suelos, con lo cual ya es un tema económico, es un tema de salud y es un tema de autoestima, con lo cual tienes que considerarlo, pero muy mucho, el hecho de fumar y el hecho de dejar el tabaco. Como también sería el gasto número 9, que sería lo que es el ir de copas a menudo. Por tanto, el hecho de ir de copas a menudo, pues bueno, pues también te va a comportar, pues no solo un gasto económico importante, sino también te va a perjudicar seriamente en tu salud. Con lo cual aquí te recomiendo encarciadamente de que bebas con moderación. Y el hecho de ir de copas, pues siempre o muy a menudo o cada fin de semana y gastarte mucho dinero o beber mucho, pues te va a comportar, pues un daño en tu cartera y lo que es peor también en tu estado de salud. Y el número 10, ya sería el último, que también para mí es muy importante por la enjundia que tiene, es el hecho de jugar a la lotería. Por tanto, evita el gasto de jugar a la lotería. Loterías, apuestos del estado, quinielas, lo que sea, ¿no? No pretendas hacerte rico jugando a la lotería, porque seguramente no lo vas a conseguir. Bueno, es que muy probablemente no lo vas a conseguir. ¿Por qué? Porque las probabilidades de ganar un premio gordo en la lotería son ínfimas, son incluso remotas. Es una probabilidad entre millones, con lo cual es muy, muy, muy improbable. No pierdas el tiempo ni tampoco el dinero. Hay gente que se gasta fortunas jugando, digamos, a juegos de azar. Con lo cual te recomiendo que no lo hagas. Yo siempre digo que incluso es más probable que te ataque un cocodrilo en mitad de la calle a que te toque la lotería. Por tanto, ten presente de que hay alternativas. Es decir, no juegues a lotería si quieres impulsar tu prosperidad, si quieres ser rico. Yo lo que te diría es que invierte. ¿Y dónde tienes que invertir? Pues muy claramente, tienes que invertir primero en ti. En ti, en tu educación financiera de calidad. Sobre todo, leyendo y estudiando libros como este. Invierte en ti, en tu educación de calidad. Para que te puedas desenvolver sabiamente en la vida. Segunda inversión que tienes que hacer. En tus activos productivos que te generen rentas y plusvalías. Y si quieres ir un paso más allá, pues invierte también en tu negocio. Por tanto, no juegues a lotería. Invierte en ti, invierte en tus activos, invierte en tu negocio. Bueno, pues aquí te he mostrado los 10 gastos que tienes que erradicar. A toda costa, que tienes que eliminar o que tienes que pasar de ellos. Si es que realmente tienes alguno en tu presupuesto. Por tanto, espero que este vídeo te haya gustado, que te haya inspirado. También que te anime a tomar acción. Para que seas consciente de que si esos gastos los mantienes, te van a mantener también pobre. Porque no te van a dejar prosperar. Y sobre todo, si te ha gustado, dale un like a este vídeo. Muchísimas gracias. Compártelo también con otras personas que tú creas que también pueda servir de su interés. Y escríbeme en los comentarios del vídeo aquello que para ti es lo más revelador. Qué gasto es el que tú crees que tienes que eliminar o el que realmente te está matando tu prosperidad. Y sobre todo, suscríbete si todavía no estás subido. Porque no me gustaría que te pierdas el resto de vídeos. Que van a haber vídeos muy poderosos y que te van a ser de mucha utilidad. Muchísimas gracias de corazón. Ah, y una cosa más. Quiero que sepas que para mí tú eres muy especial. Y eso es por lo que te quiero. Te quiero ayudar tanto como pueda y más. Hasta siempre y chao.